... Bueno, buenas tardes para todos. Realmente es un gusto y un placer estar en este auditorio colmado para abordar un poco el tema de bienestar animal. Bueno, antes de arrancar, quisiera agradecerle a todo el equipo de Iña que estuvo participando en la construcción de esta charla. Realmente, de la primera versión a esta que van a ver ustedes, se avanzó muchísimo. Todos los errores que van a ver son de carácter personal y los méritos son del equipo de Iña que estuvo realmente poniéndole mucho cariño. Bueno, cuantificar en términos económicos el bienestar animal no es sencillo. Tiene sus complejidades. Nosotros vamos a proponer una determinada metodología para ustedes, para poder llevarnos algún número. ¿Y cuáles son los objetivos? Bueno, ya lo comentamos. Tratar de analizar el impacto económico que tiene manejar con cierto criterio de bienestar animal. Y traducir algunos resultados de la auditoría de calidad de carne a nivel predial. O sea, qué impacto tienen los resultados que arrojó la auditoría de calidad de carne. Eso traducido a nivel de los sistemas productivos. Y el primer mensaje que capaz que con esto, si ustedes se lo llevan y nos creen, todo lo que viene después está de más. O sea, el primer mensaje es, las cosas que podemos hacer por el bienestar animal están alineadas con lograr buenos resultados económicos. No existe una contraposición entre manejar las cosas con criterio de bienestar animal y el resultado económico de las empresas. Ese es el mensaje más importante de la charla y el que queremos dejar. Y todo lo que vamos a ver después, si quieren se van, se levantan un café. El guillo estuvo buenazo, así que pueden recorrer un rato la Iña. Si ustedes se levantan y se llevan esto, ya con esto estamos bien pagos. ¿Cómo vamos a tratar de convencerlos de eso? Y ahí tenemos un esquemita de abordaje. Vamos a analizar algunas cosas que podemos hacer antes del embarque en el sistema de producción. Algunas medidas que contribuyen al bienestar animal. Y que son medidas de manejo que todos ustedes conocen y que ya Iña las ha presentado. Y vamos a presentar algunas acciones para tomar o algunas cuantificaciones preembarque e industria. Asociado a la auditoría de calidad de carne del 2013. Ese va a ser un poco la agenda. Y ya arrancando, ¿qué medidas de manejo asociadas a bienestar animal? O sea, asociadas a ese punto. Lo primero, algunos resultados que ustedes mismos completaron en la encuesta que hace unos días salió por WhatsApp y por Twitter. O sea, hubo realmente una respuesta muy grande de la gente. Que eran casi 460, 70 respuestas de la encuesta que en dos o tres días se pudieron completar. Lo que muestra la avidez del tema, el interés del tema. Y lo cual, desde ya lo agradecemos. Y a cuenta de un procesamiento más profundo, vamos a mostrar algunos resultados que surgieron de esa encuesta. Y esta me olvidaba porque la puso Maneco. Pero está. Acá, antes de entrar en la encuesta, mostrar un dato con los datos abiertos que publica DICOSE. Ahí está por seccional policial, para el último DICOSE, cuál es el porcentaje de mortandad vacuno para las empresas con giro de ganadería. ¿Y por qué mostramos esto? Porque sin quizás, la mortandad constituye como el evento, y corregime Marcia, extremo de la ausencia de bienestar animal. Es como el fin del camino. Es como el infierno cuando hablamos de bienestar animal. Y si uno hace el mapa ese de mortandad vacuna, y ahí están colores, cuanto más rojo, más alto es el porcentaje de mortandad, y cuanto más azul, menos porcentaje de mortandad. Quizás arroje alguna línea de acción en donde tendríamos que seguir avanzando con este tipo de actividad de bienestar animal. La próxima reunión de jornada de actividad de bienestar animal, ¿dónde la vamos a hacer? Capaz que tenemos que irnos para Artigas y generar una jornada con productores para discutir algunos de los criterios, o algunas de las cosas que vamos a ver hoy, y algunos de los parámetros que a lo largo del día hemos discutido. No sirve de mucho para la toma de decisiones de ustedes, pero me parece que sí sirve para poner un mapa en el terreno de la problemática, de la peor problemática que podemos tener asociada al bienestar animal. Bueno, ya sí entrando un poco en la encuesta, algunos de los resultados que arrojó la encuesta, ahí está. La primera pregunta que era, yo no estoy muy acostumbrado a estar quieto, me parece que aquí quieto nomás, ¿no? Capaz que sí, ¿no? Bueno, la primera encuesta, la primera pregunta es, ¿a qué edad castran los terneros? Y ahí las opciones que ofrecía la encuesta de 6 a 7 meses, al nacer... A ver, digamos, más allá de los números que pueden aparecer en la encuesta, que no sé si se logra ver desde el final del salón. Podés bajar, ingeniero Bufa, despacito. Muchas gracias. Bien, más allá de los números que aparece, que no sé si se ve del final del salón, bueno, tenemos una... Los tamaños de los cuadrados responden a la cantidad de respuestas que hubieron en las encuestas. Y acá tenemos, de 6 a 7 meses, o sea, castraciones con una edad bastante avanzada, cosa que ya a lo largo del día de hoy ya vimos que no era lo más adecuado, fueron el mayor porcentaje de respuestas. Al nacer fue la segunda contestación que hubieron, al primer mes menor, y menos de 3 meses también menor. El grueso es a cuchillo, ¿sí? Y de eso que es a cuchillo, casi todas las respuestas o todas las respuestas, salvo alguna minoría decidida, ninguno utiliza paliativo o mitigación del dolor. Y cuando se preguntaba por qué no se utilizaba mitigación del dolor, o sea, ¿cuáles eran los motivos? Creo que son buenas noticias los motivos por los cuales no se utilizaba mitigación del dolor. Por un lado, no lo creo necesario. Yo creo que todo el que asistió a la conferencia de hoy, a la charla de Nadia, creo que tiene que sentirse conmovido con respecto a este tema, y creo que hay un antes y un después. No lo creo necesario. O es poco práctico o es caro en el menor de las respuestas. Yo creo que muchas de las limitantes que se plantea, por lo menos en esa encuesta, creo que son levantables con la capacitación o la extensión por parte de la investigación en torno a este tema. ¿Qué pasaba con los corderos? Bueno, los corderos teníamos capaz que una situación mejor, y hasta cuando lo discutíamos con Maneco lo charlábamos. Teníamos un bloque más grande de situaciones que se castraban a los menos de dos meses de edad. En menor medida, más de dos meses, y otro porcentaje menor a la semana. La mayoría de la gente a cuchillo, algunos con goma, y el descole, también un fuerte componente a cuchillo. Y los motivos por los cuales no se utilizaban paliativos al dolor, también respondían a los mismos que los vacunos. O no lo se creía necesario, o es muy complicado, y en menor medida que es caro. Digamos, esto para Iña le genera un sustrato para trabajar sobre el mapa de la opinión de los productores, que esto, más allá de servirnos para tenerlo en una gráfica, nos va a servir para tomar acciones y para direccionar mensajes a ustedes en torno a las limitantes que ustedes encontraron para el abordaje del avistar animal. ¿Qué otro aspecto vamos a abordar antes del embarque? Y básicamente lo que nosotros vamos a analizar son dos tecnologías que están alineadas con el bienestar animal, pero que también están alineadas con el logro de buenos resultados físicos y económicos de las empresas, que ya han sido presentadas en Iña, y hoy las vamos a consolidar en un único número. ¿Cuáles son esas dos tecnologías? La primera es evitar las pérdidas invernales. Y, digamos, de más está decir que Iña ha generado una serie de información muy amplia para evitar las pérdidas invernales en diferentes categorías. Bueno, esa es una de las tecnologías que vamos a poner arriba de la mesa y evaluar. La segunda, ¿cuál es? La sombra en el verano. También ya Marcia lo mostraba hoy, los efectos que había en términos de producción por contar con sombra en el verano. Y esas dos tecnologías, la primera es el tema de la sombra, o sea, ahí hay un resumen de los ensayos que Rovira ha realizado en términos de la sombra, y ahí lo que arroja es que los sistemas que tuvieron sombra ganan 18% más de peso que los que no tuvieron. ¿Sí? ¿Y por qué ganaron ese 18% más? Básicamente porque tenían mayor tiempo de pastoreo. Los sistemas que tuvieron sombra tuvieron un tiempo de pastoreo 12% más. ¿Me voy explicando hasta ahí, hasta ahora? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Y la otra tecnología, la de suplementación. Esta gráfica la habrán visto muchas veces. Ahí está una situación de un animal que no tiene suplementación en el invierno y otro que tiene suplementación. El que no se suplementa pierde peso. El que se suplementa gana peso. Esa cuenta, o sea, ese diferencial de suplementación con un consumo de 1.73 kilos de suplemento por día promedio nos da una eficiencia de conversión de 5 a 1. ¿Qué quiere decir? Que preciso 5 kilos de ración para producir un kilo de animal. Una eficiencia de conversión muy interesante, como es ya sabido en este tipo de categorías de recría, muy interesante para poder aplicar esa tecnología y que tenga un impacto económico. Bien. Esas dos tecnologías combinadas, que yo le dé alimento en el invierno y que tener sombra en el verano, hacen esas dos curvas de crecimiento del sistema. O sea, vamos a evaluar un sistema de invernada. Arrancamos con un ternero de 160 kilos. En los sistemas que no tiene sombra y que no suplementamos, tenemos pérdidas invernales y además, menores ganancias en el verano. Eso hace que ese novillo se venda más lejos en el tiempo, como muestra la gráfica que está abajo en el continuo. Ese novillo que lo compro en este otoño, lo termino vendiendo a un año, dos años, tres años, cuatro años. Como yo suplemento y me ganan los datos que acabamos de ver, y además pongo sombra y tengo 18% más de ganancia en el verano por tener sombra, ese novillo lo logro vender antes. ¿Cuándo? Con tres años, tres años y poquito. Lo que vamos a evaluar en términos económicos es la consolidación de estas dos tecnologías que están alineadas a lograr bienestar animal y ver el resultado económico. Y acá está el resultado. O sea, el sistema que sin bienestar, ese que no tiene sombra y que no tiene suplementación, tiene un resultado económico de 76 dólares. El otro sistema que tiene sombra y que tiene suplementación, tengo una mejora a 112. O sea, hay un 46% de mejora. ¿Y qué es lo que pasa con ese sistema? Por un lado, tengo más carga. ¿Por qué? Porque yo suplemento y al tener un año menos esos animales en el campo, puedo meter un poquitito más de animales. La carga en el sistema sin bienestar pasa de 0.75 a 0.93. Esa mayor carga me permite a mí tener más animales en la primavera, comer ese pasto de primavera y, por lo tanto, producir mayor carne, de 100 kilos a 150 kilos. Con una suplementación que sin bienestar es 0 y con bienestar 129 kilos por hectárea, que es la suplementación esa que yo necesito para suplementar esos terneros y esos novillos. Y, por lo tanto, la cantidad de animales que vendo por cabeza por hectárea en el sistema, en el sistema que no tiene bienestar es 0.3 animales y en el con bienestar 0.4 animales. Entonces, primera conclusión es que hay una alineación más que evidente entre manejar condiciones para evitar las pérdidas invernales y evitar estrés térmico en el verano que están alineadas y convergen perfectamente con el logro de mejores resultados económicos y mejores resultados físicos. Bien, ahí terminamos esta primera etapa. La segunda etapa, el análisis o el aterrizaje de esta auditoría de calidad de la carne de Iña e INAG del 2013. Y vamos a los datos. ¿Qué dice eso? Dice que el total de pérdidas económicas por animal detectados en planta son 20.4 dólares. De esos 20.4 dólares, el gran porcentaje están asociados a aspectos de bienestar animal. 19.7 dólares, estos 20.4, responden a estos factores que se resuelven con criterio de bienestar animal. O sea, haciendo buenas prácticas de bienestar animal. Y esos 20.4 dólares, cuando uno los reparte, ¿quién los pierde? O ¿quién los deja de ganar, mejor dicho? Los deja de ganar en un alto porcentaje de la industria, 18.9 dólares, y 1.3 dólares los productores. Y esto es mucho o poco, esto importa mucho o poco. ¿Es grande o es chico esto que estamos discutiendo? Es algo que a Marcia se le ocurrió y salió por las industrias a recorrerla y a laburar como una... Mucho. Nosotros tomamos los datos del 2013, que hubo una faena casi de 2 millones de cabezas, 37 millones, para poner un número redondo, dejó de ganar la industria, y 2 millones y medio dejó de ganar el sector productivo. En total, fueron 40 millones de pérdidas en total de la cadena. Y esos 40 millones, ¿mueve la aguja o no mueve la aguja? Y para dimensionarlo de alguna manera, presentamos esto. Esto es una... Yo tengo otro trabajo que es en APEO, hicimos un análisis a partir de la Auditoría Interna de la Nación, en donde analizamos el resultado económico de la industria frigorífica. de los últimos 4 años. Y lo que arrojó ese análisis fue que en los últimos 4 años, en promedio, la industria frigorífica ha ganado 4 dólares por animal. Eso es lo que ha ganado la industria. Por lo tanto, si uno faena 2 millones de 200, 2 millones de 300, la industria frigorífica, o sea, esto es la industria frigorífica que representa más del 87% de la faena, más o menos ha ganado 10 millones de dólares promedio en los últimos 4 años. Quiere decir, de lo que estamos dejando de ganar por bienestar animal, es casi 4 veces más lo que ganó la industria. No es chico. Y es buena noticia que un eslabón en la cadena gane más plata. Porque en la medida de que un eslabón sea quien sea, si es la industria, buena noticia, porque si gana más plata la industria, seguro vamos a poder sentarnos a negociar como repartimos ese cachón. Entonces, no es que estamos hablando de un tema menor en términos económicos, estamos hablando de un tema muy importante en términos éticos, y hoy creo que fueron varios golpes al corazón en ese sentido, pero estamos hablando de un tema muy importante en términos económicos. Estamos dejando de ganar más de 4 veces lo que ha ganado la industria promedio en los últimos 4 años. No es menor el tema, no es menor, y felicito a Ligna que hace 15 años priorizó esta línea estratégica de trabajo cuando nadie hablaba de este tema. Y haciendo de una cuenta para aterrizar a nivel de productor, ¿qué pasa si en un sistema de mil hectáreas que vende 300 novillos y el productor, como vimos, perdía un dólar 30, si uno corrigiera todas las cosas, que eso no va a poder ser, el productor podría obtener 403 dólares, adicional al sistema que hoy tiene. ¿Me expliqué con eso? La industria pierde 18.9 dólares, por esos 300 novillos, deja de percibir casi 6.000 dólares, 5.800. ¿Qué pasa si la mitad de esto, la industria lo traslada al productor? O sea, la mitad de esto, 2.930 más los 430 dólares, el productor podría recibir 3.300 dólares. Lo que implicaría en dólares por carcasa, en cuarta balanza, casi 4 centavos de dólares más. O sea, estamos en un negocio, estamos en un tema que es realmente relevante. Y ya terminando, cortito y al pie, vamos a las consideraciones finales. O sea, asumir el buen trato como una responsabilidad ética, o sea, es una responsabilidad ética como persona, eso es lo primero. Hay una convergencia entre lo que es bienestar animal y resultado económico. Y, por último punto, más estilo de posible riesgo, todos los mercados, y ya lo vimos con la mesa de mañana, este tema, o la mayoría de los mercados lo están poniendo arriba de la mesa. Y me parece que podremos hacer pataletas o enojarnos por la sobredimensión de estos temas, pero si el mercado y nuestros clientes lo están visualizando, o lo están analizando como un punto crítico, que cruza transversalmente todos los sistemas, creo que tenemos que darle la importancia que el tema merece. Porque la otra cosa, como productores agropecuarios, cada vez más la lupa va a ser más grande, cada vez más la ética del cuidado en todas las dimensiones, los sistemas de producción, va a estar arriba de la mesa. O sea, cómo producimos, y mostrar que de la forma que contamos que producimos lo hacemos, va a ser cada vez más responsable. Y son los productores agropecuarios los que hasta ahora han tenido cierta responsabilidad y carga sobre sus hombros de cómo demostrar que el sistema es seguro, para adelante va a ser mucho más. Eso tenemos que asumirlo. Estamos produciendo alimentos para el mundo que cada vez necesita más alimentos de calidad e inocuo. Así que el desafío es enorme y está en el hombro de todos los productores. Y esto se refiere a la imagen que le hemos dado al mundo. y otras imágenes que preferimos no ver. Así que, por ahora, Eduardo, por acá terminé. Gracias.